Una cosa, estamos primeros, ¿enrique? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le pasa todo el tiempo? ¿A usted le pasa, Cristina? A veces estás hablando con alguien y de pronto Seguís hablando con otra persona, no te das cuenta que Te agarró un cambio así en el momento Tiene como usar los dedos, es un momento Este es complicado, pero lo puede resolver Aunque sea desde el cielo, hermanito Claro, golpe por golpe Perdón, y vas avanzando en la vida Ya cada vez tenemos más de nuestro lado que de este, ¿eh? Ya cada vez estamos charlando más arriba que con este ¿Viste que estás haciendo el rato de Castaño? Bueno, es que desmentir su propia muerte Sí, pero chico, oh, qué barrio Desmentir tu propia muerte ¿Qué me decían? No, no, son cosas que pasan De este lado van a seguir cayendo todos Así que, pues subiendo ¿Hay mucha gente que está llegando para allá? Hace un ratito nada más Vi en una nube de espallar Una nube fugaz, así, raúdamente, tarjetito Un abrazo grande a la familia de la Rúa Y esto es con respeto, el humor siempre es con respeto Y siempre lo tenemos presente aquí En el programa, así que les agradecemos A todos, un abrazo grande A todas las familias argentinas Y a los mexicanos también ¡No, no, no! ¡Año nuevo! Gloria, hermanos, aleluya la comunicación Y a las oficinas celestiales Este programa me encanta, Hernán Gracias Pues hay muchísimas cosas Hace falta el desfilo En donde me... ¿Qué no me dejen? Yo desfilo igual ¿Qué hacía el desfilo, usted rico? Con sillo de ruido, ¿qué me importa? No, pero no tenía un tanque No fue muy afectada su visita al desfilo Pero nadie me va a impedir que yo... ¿Usted quería un tanque? Yo quería un tanque Terrible lo que pasó en Paraná ¿Viste? Que hace mucho que no lo usamos los tanques de guerra Si quedó sin frenos, se llevó puesto un árbol en tanque de guerra Eran los padres de veros, me digo No sé si no hay un familiar de veros, santo De veros, obviatos En síntesis, esto es lo importante Todas las voces en el programa de Gran Lidio Paseando en la tarde, tomando matecito La gente se comunica de todos lados ¿Nunca vino? ¿Sabe quién nunca vino, santo? Bonelli, nunca vino A Bonelli lo tenemos Pero podemos... Podemos sin cara Podemos a Bonelli Podemos sin cara, no hay problema Hablamos de la dólar Y de todo el programa de Gran Lidia Gracias, Hernán Te mando un abrazo hasta arriba, querido Un abrazo, Néstor Están todos Bueno, sacamos una carta a los delitos A los delitos